En 2005, fue también vicepresidente de Bolivia, perdón, desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003, durante el segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fundó y dirigió la Cinemateca Boliviana en 1976, creó la empresa Periodistas Asociados de Televisión en 1990, condujo el programa de entrevistas de cerca, para mí uno de los principales logros en televisión. El periodismo le ha dado varios premios al Rey de España en 1994 junto a Mario Espinoza, el de la Fundación Manuel Vicente Vallivian y el Premio Nacional de Periodismo en 2012. Es miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia. Incursionó en política en 2002 de la mano del MNR como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. Está casado con Elvira Salinas Gamarra. Es padre de dos hijos, Borja y Guiomar. Bienvenido. ¡Ah! ¿Me equivoqué? Un nieto, que es lo más importante. Abuelo de un nieto. ¿Qué se llama? Alonso. Alonso. ¿Hijo de quién es? De Borja. De Borja. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 meses para cumplir un año en marzo, así que tú ya te imaginarás cómo estoy yo. Gracias, Carlos, por estar aquí. No sé yo qué voy a hacer. Lo voy a secuestrar. Lo siento mucho. Yo me he quedado. ¿Ya hicieron consenso? ¿Se quedan? Yo me he quedado. ¡Ah! Mirá qué son, ¿no? Me están haciendo trampa. Está acompañado de Gustavo Pedraza, Gustavo Nación Montero, el 31 de julio de 1963, abogado, docente, universitario, consultor, analista, político. Fue concejal de Santa Cruz. ¿No quiere que siga diciendo? Montero, 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 Montero. Montero, concejal de Montero. De Montero, dije de Santa Cruz, no me equivoqué. Inche Guavirá, como no puede ser de otra manera. Enche de Guavirá, formado en la René Moreno, destacó como dirigente de la FUL, ahí los recuerdo yo, Joichi. Tiene una maestría en la Universidad de Harvard, ha sido docente en la René Moreno, en la UPSA, en la NUR, consultor del PNUD, autor de varias publicaciones. Voy a resumirlo ya. Guavirá, casado con Mari Villagómez, padre de tres hijos, Laura, Esteban e Isabel, tiene una dulada, no voy a decir quién. Es un cruceño atípico, van a decir muchos, ¿no? Él no está en comparsa, no tiene fráter y asegura que nunca ha sido parte de las logias. ¿O no? No, no. Wikipedia ya lo ha metido, ha metido un párrafo Wikipedia. ¿Qué dice? No he visto la ley que esté, ese párrafo en el Wikipedia de Carlos Mesa. Dice, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia lo implica en el caso de corrupción. Qué barbaridad. Está el párrafo en el segundo párrafo, por haber firmado dos decretos supremos cuando era ministro de presidente. Qué barbaridad. De eso vamos a hablar también en la entrevista. Gracias, Gustavo, también por estar aquí. Como siempre. ¿Cómo ha estado la jornada de hoy? ¿Comenzó tempranito o no? Comenzamos temprano, comenzamos con un encuentro extraordinario con un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres de toda extracción, de todo nivel profesional, con una participación de mujeres indígenas, sobre todo de origen guaraní, pero también del norte integrado, que nos marcó un extraordinario contacto, que es el que venimos haciendo en esta línea de escuchar, 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 aprender, recoger y proponer. Voy a ir cambiando el orden de mis preguntas, enganchándome con... Es que me van a hacer correr con mis preguntas, va a ver usted, lo voy a ahorcar a usted. ¿Lo buscó el chat? ¿Qué dice? ¿Diez y media? Ah, muétrele a Carlos y a Gustavo para que vean que yo no miento. Es que me están tacañando aquí el tiempo que he pactado yo de la entrevista. Está hablando del encuentro extraordinario con mujeres. Tenía en mi lista de preguntas y la voy a subir. ¿Por qué no una mujer como compañera de Carlos Mesa, nada contra mi amigo Gustavo Pedraza, por supuesto, extraordinario compañero de fórmula, pero ¿por qué no una mujer como candidata a la vicepresidencia, compañera de fórmula de Carlos Mesa? Una pregunta que le voy a hacer a varios candidatos, no solo a usted. Por lo que acabas de decir, Magui, porque tengo un extraordinario compañero de fórmula. ¿Solo por eso o porque es difícil encontrar mujeres? No, 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 en absoluto. En la evaluación de las opciones en las que había mujeres y hombres, por supuesto, escogí a Gustavo porque tengo la idea de la igualdad en el sentido estricto de la palabra. Y en ese contexto, en el conjunto de los debes y los haberes, los haberes de Gustavo me parecieron los ideales para el perfil de candidato a la vicepresidencia por lo que tiene que ver como cabeza del poder legislativo, como parte coadjuvante del poder ejecutivo, cosas que no había antes en la Constitución, y con el conocimiento que tiene tanto académico como de campo directo. Pero, ¿solo por eso no se le pasó nunca por la mente buscar una mujer como compañera de fórmula? No, no, no solamente que se me pasó por la cabeza, sino que en la lista corta, no te voy a decir que habían 20 candidatos a la vicepresidencia en mi lógica, en la lista corta por supuesto que había mujeres, desde luego. No voy a mencionar nombres porque sería una absoluta imprudencia de mi parte hacerlo, tanto para las posibilidades de candidatos que no fueran Gustavo hombres y que no fueran Gustavo mujeres. ¿Es difícil pensar en mujeres como compañeras de fórmula o como cabezas de fórmula, Carlos, en general? Yo diría que estamos pagando la factura histórica de un patriarcado, de un machismo y de una imposibilidad de igualdad de oportunidades para las mujeres que no han tenido opción, recién la comienzan a tener, de mostrar lo que son. No tengo la menor duda de que la mujer y el hombre tienen exactamente iguales capacidades en términos intelectuales, políticos y de proyección personal que debería dar igualdad y no existe. Y no existe no por la cuestión de capacidades diferentes, sino por la cuestión vinculada a oportunidades diferentes. ¿Dónde lo encontró el 21 de febrero a Carlos Mesa? En la plaza de San Francisco de la Ciudad de La Paz. Carlos, estuvo en una marcha, participó. ¿Estaba con Gustavo? ¿Estaban juntos? No, Gustavo estaba en Santa Cruz. ¿Se dividieron? ¿Sí? Sí, sí, estaba en San Francisco. Carlos, así como hay mucha expectativa sobre la candidatura suya, también usted sabe que hay muchísimas críticas, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Una de ellas tiene que ver precisamente con el tema del 21 de febrero. En su momento le han cobrado a usted que no se hubiera pronunciado de manera vehemente a favor de los resultados o de una defensa de los resultados del 21 de febrero. ¿Era porque usted estaba en un retiro, por decirlo, de la política, porque no estaba muy convencido de lo que podía venir? ¿O qué explicación tiene para eso? Afortunadamente no tengo que dar ninguna explicación, porque me precio, y esto es objetivo e incuestionable, de ser el primer político, el primer político, que a cinco metros del presidente Evo Morales, literalmente a cinco metros estando físicamente con él en el acto de homenaje al mariscal Andrés de Santa Cruz, el último día de septiembre del año 2015, los periodistas se me abalanzaron para preguntarme cuál era mi opinión sobre el referéndum del año 2016, que se iba a producir en febrero del 2016. Y me preguntaron, estamos hablando de septiembre del 2015, a cinco metros del presidente Evo Morales y del vicepresidente García Linera. Habían todos los periodistas del mundo que hay en la Ciudad de La Paz. La pregunta es, ¿usted va a votar sí o va a votar no en el referéndum? Mi respuesta, con todo respeto al presidente Morales aquí presente, voy a votar no, porque no creo en la eternización en el poder de nadie, independientemente de si haya sido un buen presidente o un mal presidente. Mi voto va a ser por el no. En consecuencia, eso me generó una tensión muy fuerte. Recuerdas, Maggie, que yo seguía y continué trabajando en el tema de la defensa de la causa marítima. Por lo tanto, no solamente que no me callé, no solamente que estuve retiro, no, no, de retiro nada. Tengo el orgullo de decir que en presencia del presidente Morales dije que iba a votar no. Sobre el tema de la demanda marítima, voy a ir cazando mis preguntas con las respuestas. En algún momento se ha arrepentido usted de haber aceptado ser vocero de la demanda marítima y quiero ponerlo en este contexto. Quiero que la respuesta no esté sostenida solamente sobre las razones que puedan haber históricas, justas o no, de que Bolivia tenga esta reivindicación por una salida al mar, sino situándola en el contexto con el gobierno que tenemos. Sabiendo, de entrada, lo digo yo de manera muy personal, de que el gobierno no hace absolutamente nada que no tenga un interés y un propósito político. ¿En algún momento a usted le ha pesado, se ha arrepentido, de haber aceptado ser vocero de la demanda marítima en el gobierno del presidente Evo Morales? En ningún momento, en absoluto, categóricamente no. No me arrepiento, siento que he hecho lo que tenía que hacer y siento que lo que hizo el presidente Morales en términos del equipo que convocó para trabajar con él, siento que el trabajo del equipo jurídico, tanto nacional como internacional, estuvo muy bien planteado, era muy coherente y creo que se defendió adecuadamente. No tuvimos un sentido de oportunidad política. Cuando digo no tuvimos, asumo toda la responsabilidad que me toca como portavoz de la causa marítima, pero debo decirte, Magui, que lo volvería a hacer una y cien veces, porque creo que estaba bien planteado, porque creo que fue una política de Estado y el resultado fue negativo por un error de apreciación política de política internacional, que probablemente era difícil de entender cuando empezó el tema del proceso, el año 2013. Cuando se conoció el fallo, el año 2018, la volatilidad de las relaciones internacionales y la dificultad que representaba un fallo, no solamente válido para Chile y Bolivia, que esa es la diferencia de la característica del fallo que vivimos, no era un tema de límites entre Bolivia y Chile, era un tema de concepción de derechos de nueva generación, los actos unilaterales y bilaterales entre los Estados que generan obligaciones jurídicas y ahí te podías abrir un espacio internacional muy complejo. Por lo tanto, la respuesta es no me arrepiento, lo volvería a hacer. Un error de apreciación política del momento que se vivía internacionalmente. ¿Usted no cree que hubo un error en el planteamiento de la demanda? En su momento, yo no soy entendida en derecho, Gustavo es más entendida que yo, pero en su momento recuerdo que hubo una crítica a cuáles fueron los dos pilares en que se sostuvo esa demanda por parte de Bolivia, que era, hasta lo llegué a notar, no sé si lo tengo aquí, que fueron rebatidos porque decían que no tenían un sostén muy válido en el derecho internacional, que tenía que ver con las promesas unilaterales, si no me equivoco, era uno, y los otros eran los derechos expectatricios. Esos, derechos expectatricios y promesas unilaterales. ¿No eran argumentos poco consistentes en un conflicto, en una demanda internacional como la que pretendía lograr respuesta positiva Bolivia? No, primero yo diría que hay una diferencia conceptual, yo no estoy muy de acuerdo en la interpretación del criterio de derechos expectatricios. Yo creo que el planteamiento era el establecimiento de una figura de derecho internacional que establece que un acto unilateral o un acto bilateral consentido por las partes genera una obligación jurídicamente exigible, que en el caso de Bolivia no era una cuestión episodica, es decir, no se trataba como pretendía Chile, y como creo que Bolivia demostró en contrario, de marcar una... Me senté contigo a conversar informalmente y dijimos, sí, me gustaría que no. Primero, fueron actos formales de presidentes de Chile, ministros de Relaciones Exteriores y embajadores de Chile. Fueron actos formales sucesivos en el tiempo durante casi un siglo. Es el único caso que yo conozca, y esto en función de lo que el equipo jurídico me ha explicado, que se haya producido en el mundo de que durante 80 años consecutivos la política exterior de un país es sostenida en el decir, me comprometo contigo a negociar para, como resultado de esa negociación, otorgarte un acceso soberano al mar. Por lo tanto, creo que no había una debilidad jurídica. Lo que había era, tú le estabas planteando a la Corte Internacional de Justicia que presentara un fallo como jurisprudencia internacional. Y entonces Palestina, por ponerte un ejemplo, ¿no es verdad? Y entonces los temas vinculados a la cuestión nuclear de Irán, estabas entrando a un escenario geopolítico internacional donde Chile y Bolivia eran simplemente dos ejemplitos. El punto era el riesgo que eso significaba si la Corte daba ese salto que se llamaba un salto de nueva generación de aplicación del derecho internacional. Ahora, ¿ese fallo representa un retroceso importante en esta aspiración de Bolivia, Carlos? Representa un revés importante. Sería un error, lo mismo con la misma convicción que te he dicho que creo que se hizo la propuesta jurídicamente correcta. El resultado ha sido negativo para Bolivia. Abre un paréntesis muy largo. Yo no eliminaría el concepto de la reivindicación de soberanía, pero es evidente que el concepto de soberanía ha quedado muy debilitado en una negociación bilateral con Chile. Y creo que hay que reformular nuestra relación internacional sin perder de vista nuestra reivindicación de largo plazo, planteando la vivificación de fortalecer Matarani y construir hilo en términos de construcción de puerto internacional, en el caso Perú, y establecer una relación de integración Nor-Perú-Oeste-Bolivia-Sur-Chile, además de una relación bilateral de varios temas que tenemos que llevar adelante complementariamente con Chile. Pero este paréntesis marca un revés que hay que reconocer. Es decir, que no tuvimos éxito. Sería una tontería que yo te diga lo contrario. Va respondiendo las preguntas que quería ya concatenar con esto. ¿Cuál sería la visión de un posible gobierno mesa pedraza en el tema de relaciones internacionales, sobre todo enfocado a esta relación Bolivia-Chile? También de manera muy personal, veo que el gobierno de Evo Morales ha alimentado demasiada animadversión. Los pueblos bolivianos y chilenos con este tema del mar, más allá de la demanda legítima marítima, ¿no? Siempre veo yo un peso político muy significativo. Las necesidades del mar de cohesionar a sus bases, de lograr apoyo, no sé, pesan mucho más que el verdadero interés de Bolivia, a mi entender. Quisiera saber si esa percepción la tiene también usted y qué visión le darían ustedes a una política de relacionamiento Bolivia-Chile. Acabo de hacer la explicación de lo que considero que debemos trabajar en el tema sin perder como objetivo fundamental que para mí es irrenunciable el concepto de soberanía. No, hay que entender que debemos establecer un paréntesis para tocar la cuestión marítima sobre la base de la soberanía porque el fallo de la Corte ha sido muy duro, muy categórico en contra del país. El segundo elemento que coincido contigo es hay que hacer una diferencia muy clara de carácter cualitativo entre nuestro punto de vista sobre los gobiernos de Chile que han sido terriblemente negativos independientemente de si son de derecha, de centro, de izquierda, en su relación bilateral con Bolivia, con el tema del mar, de los pueblos. El pueblo de Chile es un pueblo respetable, es un pueblo extraordinario, es un pueblo como el peruano o el argentino o el brasileño con el que debemos mantener una relación de conocimiento, de respeto y de comprensión. Yo creo que son dos cosas distintas y que no tienen una cosa que contradecirse con la otra. Y segundo, tenemos que establecer una política exterior vinculada a los intereses de Bolivia y no a nuestros puntos de vista ideológicos sobre los otros países. Dices, vale para Chile, vale para Argentina, para Brasil, para Paraguay y para Perú. A mí no me importa si un presidente de Argentina es de centro, de derecho o de izquierda. Me interesa saber cuáles son los intereses de Bolivia y en qué medida podemos complementarnos en una relación creativa con Argentina o con Brasil o con cualquier otro país. Ahora, casi siempre que pensamos Bolivia y el mar, la mirada de Bolivia está volcada para el Pacífico, ¿no? ¿Cuál es la mirada de Bolivia y el mar, pero volcada hacia el Atlántico en la propuesta de Mesa y Pedraza? Pregunta perfecta. Yo creo que este es un elemento clave. Asumir que Bolivia solo tiene una vocación pacífica es un gravísimo error. Por supuesto que sí, que la tiene. Y que el occidente de Bolivia y la articulación, incluso de las exportaciones del oriente boliviano, tienen en el Pacífico un objetivo muy importante de integración y de intercambio comercial. Pero Bolivia ha tenido históricamente, de manera fundamental, una vocación atlántica que no ha desarrollado adecuadamente y que a pesar del crecimiento tan significativo de Santa Cruz que se ha convertido en un polo fundamental de nuestra economía y de nuestra realidad académica y política, etcétera, y que se han hecho cosas importantes en la hidrovía Paraguay-Paraná, tenemos que definir claramente que la compensación de lo que no podemos conseguir en el Pacífico o la complementación de nuestra virada pacífica tiene que ser el Atlántico. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de los puertos que existen lamentablemente condicionados por su paso dependiente de Brasil, pero sobre todo establecer una lógica clara que tiene que ver con asuntos económicos, con asuntos estratégicos y ambientales en Puerto Busch. Puerto Busch se ha convertido en un mito como en Cochabamba-Misicuni, por decirlo algo, y creo que el concepto de Puerto Busch es importante por una razón básica, porque es el único punto que tenemos sobre el río Paraguay con soberanía plena sin ningún tipo de dependencia. Tiene dificultades porque está en una región ambientalmente muy compleja y el impacto ambiental de ese desarrollo tiene sus dificultades. Yo en principio, sobre la base de un estudio ambiental adecuado, creo que Puerto Busch es un objetivo fundamental. En otras palabras, que mirar al Atlántico es tanto más importante que mirar al Pacífico, porque siempre hemos mirado preferentemente al Pacífico, salvo excepciones. No hay que desconocer que en los últimos años, desde el 90, desde el señor Lavallén, el establecimiento de Puerto Aguirre, hemos desarrollado ya un tipo de intercambio significativo, sobre todo en el ámbito de granos y agroindustrial, en el área del Atlántico. ¿A qué atribuye Carlos que esa mirada estuviera estancada durante siglos, no digo años? Una razón obvia, lo que significó una mirada andinocéntrica. No hay que olvidar que la audiencia de Charcas y su articulación en el contexto internacional nace, y Bolivia nace en la lógica de Potosí como eje económico de Bolivia y la plata azucre como eje político. Esa combinación económico-política generó una mirada andinocéntrica y construyó una nación de las alturas con visión minera, con visión extractivista y con visión exportadora. El concepto de articulación que permitió reconfortarnos y recomponernos con el Oriente es algo reciente, aunque hay que reconocer algo muy significativo. Hay un núcleo de personalidades, empiezo por el presidente Vallirian, la creación del departamento del Beni, y una cosa que me permite ir a la historia profunda de Bolivia, Maggie, que tiene que ver con una de las figuras cruceñas que yo admiro más, que es don Humberto Vázquez Machicado. La lógica de don Humberto Vázquez Machicado es decirle a Bolivia, no nos confundamos, el nacimiento de Bolivia tiene día, hora y fecha. El nacimiento de Bolivia, como hoy la entendemos, se produce entre 1560 y 1561 y tiene que ver con Ñuflo de Chávez y tiene que ver con Andrés Manso, tiene que ver con el encuentro en el Río Grande, tiene que ver con la creación de Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra a la Vieja y Santa Cruz de la Sierra a la Nueva. Ahí nace la gobernación de Santa Cruz y ahí nace el país que hoy tenemos. Es decir, el país no nace en el mundo prehispánico, ni nace en el momento de comienzo de la colonia, ni nace en 1825. Bolivia nace en Santa Cruz en el momento en que Occidente y Oriente se articulan por esa epopeya de Ñuflo de Chávez y porque Ñuflo de Chávez decide algo fundamental, no reivindicar Santa Cruz y su poder de control y de colonización a Asunción, sino a Lima. En ese momento articulas el país. Yo creo que la visión de Humberto Vázquez Machicado es absolutamente lúcida y coincido plenamente con esa lógica del nacimiento de Bolivia como Estado, lo que demuestra algo muy importante. La pregunta falaz de qué tiene que ver Santa Cruz y La Paz o Cochabamba y Beni. No, claro que tiene que ver. No podrías entender. Además, Santa Cruz es el punto de partida de las misiones de Mojos y Chiquitas, es el punto de partida de la penetración hacia el norte, que luego viene con el periodo de la goma. Por lo tanto, hay que reformular completamente nuestra lectura de la incorporación e integración de dos regiones que tuvieron sentido a partir de ese momento histórico. Escuchándolo, uno podría asegurar, Carlos Mesa no tiene una mentalidad andinocentrista. No, para nada. ¿Tiene o no tiene? Pero absolutamente no. Pensando en la mirada, y Gustavo es el que más ha escuchado esto, me imagino que en todas las reuniones, no, Gustavo. ¿Cuántas veces has escuchado lo primero que te dicen que es de Carlos Mesa? ¿Ah? Sí, 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 sí. Hay una... ¿Tiene o no tiene una mirada a...? Hay una percepción, ¿no? Hay una percepción, no solo de Carlos Mesa, en realidad hay una percepción también de la intelectualidad paseña sobre la visión andinocentrista. Eso es normal en los diálogos, en las conversaciones, y eso es lo que uno tiene que discutir y aclarar. De alguna manera, yo creo que los regionalismos son naturales, ¿no? En todo el mundo, en todos los países, tiene siempre cada grupo social su apego al territorio. Lo complicado es que ese apego al territorio bloquee una visión nacional, ¿no?, integradora. Creo que en ese sentido yo he visto, ¿no?, esas posiciones que se han ido aflojando. Te hablo del campo intelectual académico, que es donde yo más me he movido. Creo que es un debate que dan ganas de hacerlo. Después, podríamos plantearlo, ¿no?, una próxima venida de Carlos para profundizarlo. Eso lo vamos a poner en agenda. No, no, por supuesto que sí, porque además creo que en una lectura como la que te acabo de hacer... Más completo. ...no hay posibilidad de pensar Bolivia sin pensar en el Oriente Boliviano. Y esa es una lógica que no tengo de hoy, ni de ayer, ni de ante ayer. Yo quiero recordarte, Maggie, que don Humberto Vázquez Machicado fue mentor de mis padres, José de Mesa y Teresa Gisbert, cuando en 1958, él, un historiador consagrado, aceptó que dos historiadores jóvenes y prácticamente desconocidos, mis padres, escribieran con él la historia de Bolivia, el manual de historia de Bolivia clásico, que él apadrinó y dijo, yo, cuando el editor José Gisbert, tío abuelo de mi madre, le dijo, don Humberto, ¿usted estaría dispuesto a que José y Teresa pudieran escribir la parte colonial de Bolivia? Y él dijo que sí. Y esa lectura, por lo tanto, me la han transmitido mis padres. Yo no he conocido a Humberto Vázquez Machicado, que murió en 1958, pero yo me he enamorado de esa lectura de la construcción de Bolivia. Por lo tanto, lo que pasa es que el prejuicio político, que no tiene fundamento, porque, como tú sabes, Gustavo ha sido ministro mío, lo ha sido Carlos Hugo, prefecto, lo ha sido Roberto, qué más autonomistas que ellos tres, con esa convicción de lo que buscamos hacer y la elección directa de prefectos. Una cosa es lo que te cuentan en la historia de las tergiversaciones. Otra cosa es lo que tienes en el corazón. Lo que yo te estoy diciendo no es algo nuevo, es algo que yo aprendí en mi familia del agradecimiento que además mis padres tenían de que un gran historiador cruceño fuera mentor de ellos y ellos además han hecho un destaque extraordinario de la cultura de mojos y chiquitos y de las misiones de chiquitos como un referente fundamental de la cultura boliviana. Yo quiero aprovechar que lo tengo aquí para hablar precisamente de estos temas que son muy susceptibles antes de que se me vaya. Otro tema que es muy susceptible tiene que ver con este momento político muy delicado que le tocó vivir a usted que fue el momento de la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia, todo el conflicto que se vivió el traslado de las sesiones del Congreso de la Paz Azucre, la imposibilidad de que Armando Bacadí asumiera la presidencia en la sucesión constitucional, luego también la de Mario Cocío y lo digo porque han habido muchos testimonios desde los hijos de Armando Bacadí los que eran partidarios del MIR en ese momento de Armando Bacadí es alguna gente del MNR, no todos porque también hay puntos de vista contradictorios entre algunos políticos de ADN del MNR que vivieron en ese momento de la historia pero la afirmación y los testimonios contundentes de que Carlos Mesa salió con Evo Morales para impedir de que Armando Bacadí pudiera asumir de manera constitucional la presidencia de Bolivia porque era cruceño. Se dice que era porque era representante del sistema tradicional de partidos políticos porque están las declaraciones de prensa también, ¿no? ¿Cuál es la versión de Carlos Mesa? Primero un elemento crucial yo no tenía razón alguna pero ni la más mínima para estar aliado con Evo Morales de nada cuando yo era víctima de la presión de los cocaleros de Evo Morales que me pidió la renuncia específicamente y que me hizo la vida imposible a lo largo de las últimas semanas me encantaría saber que alguien me explicara cuál sería la razón para la que yo tuviera algún motivo personal o político para el ¿en qué momento se sentó usted con Evo Morales? Por lo tanto no me senté en ningún momento en ese contexto es decir en el contexto desde marzo cuando derroté a Evo Morales con la palabra frente a sus bloqueos hasta junio que la presión se hizo insoportable por lo tanto primer razonamiento si alguien me explicara cuál sería la lógica para que la persona que está siendo presionada brutalmente para irse del país de la presidencia por Evo Morales se aliara con Evo Morales ese es un concepto que no tiene ningún fundamento el segundo tema vinculado a por qué planteé yo la idea de que fuera Eduardo Rodríguez Belcé presidente de la Corte Suprema de Justicia el presidente que me sucediera porque yo sentí que mi renuncia no podía abrir un espacio de inestabilidad y de violencia de incalculables consecuencias porque si yo hubiera dejado a Bolivia en una situación explosiva la gente hubiera dicho el presidente que pacificó Bolivia en octubre del 2003 nos deja otra vez el mismo escenario brutal de violencia era una incongruencia y hubiera sido un legado del que nadie me hubiera perdonado y yo me di cuenta y me da lo mismo si Armando Bacadies era tarijeño cruceño pandino de Villazón o de La Paz no tenía absolutamente nada que ver con su origen este es un elemento que no tiene ningún fundamento yo he respetado a Armando Bacadies y he tenido una relación con Armando Bacadies cuando fue presidente del senado pero me di cuenta de que la presión de Evo Morales por su cuenta no conmigo en absoluto de Román Loaiza de todos los movimientos sociales de todo el conjunto ultra radicalizado de occidente dijo si Armando Bacadies es presidente nosotros incendiamos el país y yo hablé con Armando Bacadies para decirle que mi pedido primero lo hice en un discurso y luego lo hicimos personalmente que mi pedido no tenía nada que ver con nada de animadversión y mucho menos de carácter regional me daba lo mismo que en el presidente del senado y el resultado histórico me ha dado la razón Eduardo Rodríguez Belsé bajó completamente la presión y en dos o tres días recuperó el orden y pudo convocar a las elecciones que yo no pude convocar en consecuencia de absoluta fe de hombre querida Maggie no hay ninguna razón absolutamente ninguna razón vinculada con el origen regional de don Armando Bacadies a quien respeto como político por cierto Carlos Mesa usted cree que se puede reeditar una situación parecida a la que se vivió 2003 2005 en 2019 2020 depende de lo que haga el presidente Morales y depende de lo que pase en Venezuela si el presidente Morales estamos en una situación dramática estamos viviendo minutos brutales en Venezuela las imágenes que llegan de Venezuela son de terror impresionantes qué significa y por qué pongo el caso de Venezuela si el presidente Morales se empeña en manipular el proceso electoral lleva adelante un fraude que impida que quien gane las elecciones se posesione democráticamente en el poder podríamos tener un escenario parecido pero si las cosas son como tienen que ser nosotros creemos que podemos ganarle la elección si tenemos un control adecuado del voto y si el presidente Morales reconoce al ganador porque además él es un candidato ilegal e inconstitucional por lo tanto está en manos de él no está en manos de nosotros la generación de un conflicto está en manos de él yo quiero creer y no tengo por qué hacer un prejuicio antelado en términos de violencia si en términos de que quiere quedarse en el poder indefinidamente que la situación de Bolivia no vaya a tener ese contexto nosotros estamos construyendo un escenario distinto no es es decir cuando pregunta ¿qué pasó usted cuando era presidente? cuando yo era presidente no tenía partido no tenía un parlamentario no tenía poder ninguno vinculado a la estructura de poder en las bases de la sociedad ahora estamos construyendo con Gustavo una candidatura con un partido político con una agrupación ciudadana que tiene una alianza de partidos existentes que va a tener un número muy importante de parlamentarios un proyecto de largo plazo y una articulación con la base de la sociedad una legitimidad de voto de primera y segunda vuelta es decir es un escenario en nuestra candidatura radicalmente distinto a la experiencia que vivimos en el 2003 yo sé que sí que te vas a quedar pero que Carlos me responda dos preguntas ¿dónde se lo están llevando? ¿dónde se lo están llevando por curiosidad? ¿se lo están llevando a Carlos Mesa? ¿lo están secuestrando? es que hay muchísimas dudas ¿cuánto hace que quería yo que venga Carlos? pero ¿te consta no ver? pero volvemos van a volver yo sé que uno pero usted sabe cómo somos los periodistas queremos agotar todo en una entrevista claro que sí tengo muchísimas me han notado un montón de preguntas para Gustavo también pero a Gustavo lo tengo aquí pues es que es eso uno abusa de eso lo tiene aquí cerquita hay muchas dudas de la gente yo me incluyo entre esa gente que duda de hasta qué punto Carlos Mesa va a tener independencia frente a la presión de Evo Morales o del MAS va a lograr en caso digamos de que pudiera tener la opción de ser gobierno de ser un gobierno sin alianzas con Evo Morales sin alianzas con el MAS sin ceder al MAS uno está pensando incluso en un escenario como el que ha vivido Lula en Brasil ¿no? de procesos judiciales de sentencias de condenas en la cárcel y ya la gente se plantea ah no pues este Mesa le va a perdonar Mesa va a hacer que él no llegue nunca a la cárcel Mesa es el candidato ideal para Evo pensando en un escenario como ese y me puse a revisar Paula Antonio Coca ha hecho un análisis interesante de todos los binomios muy profesional ¿te acordás de Paula Antonio ¿no? este Coca ha hecho me lo ha agarrado lo vi en detalle el que ha hecho de comunidad ciudadana y ahí me saltaron algunas dudas usted tiene entre sus aliados primero a Revilla que la organización de Revilla ha cogobernado con el MAS en el primer periodo de 2006 a 2009 no el partido Solvo no Movimiento Sin Miedo es una cosa distinta Solvo pero Revilla era parte del Movimiento Sin Miedo o sea digo viene de las bases de Juan del Granado hablo de afinidades no Solvo Solvo viene después es una agrupación que se hace después del Movimiento Sin Miedo y con un discurso claramente diferenciado de Evo Morales absolutamente pero no importa es decir la pregunta no la tengo que responder en función del señor Revilla la tengo que responder después tiene otra agrupación que si no me equivoco se llama Todos Somos Bolivia no Todos de Tarija Todos de Tarija con Adrián Bolivia no, 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 no otro somos una que son disidentes de Todos por Bolivia Todos por Bolivia con Bolivia que son disidentes ese pero no está esa alianza no está es que está ah en el informe en el análisis que hace Coca está incluido esto como aliados está mal incluido ah, vale la pena porque yo voy a difundir el análisis esa alianza no se ha producido es para que yo le diga a Pablo Antonio que son disidentes pero pero Magui si me permites como me tengo que ir para que no hayan dudas no existe posibilidad alguna de alianza con Evo Morales en absoluto por una razón obvia es decir cómo vamos a aliarnos con alguien que propone el autoritarismo que es un candidato ilegal que pretende quedarse eternamente en el poder que es exactamente la contradicción del modelo republicano que nosotros no lo reconocen como candidato por supuesto es un candidato inconstitucional e ilegal es verdad independientemente de que el tribunal supremo que está en manos del señor Morales está como candidato lo coloca como candidato es decir es en lo esencial que es la base de la democracia que nosotros defendemos Evo Morales está en una ruta contradictoria 100% a la nuestra no existe posibilidad alguna porque estaríamos negando nuestra propia esencia me podrán criticar muchas cosas pero mi vocación democrático republicana es absolutamente incuestionable como periodista como historiador como presidente como vicepresidente y como candidato muy bien Carlos me quedo con Gustavo y entonces falta todavía tengo una una batería de preguntas que ha quedado pendiente y le vamos a tironear la oreja no me acuerdo el nombre del joven Ernesto ¿cómo se llama? Ernesto Ernesto chao querido chao Osvaldo me quedo con Gustavo Pedegrasa hagamos un corte por favor hagamos un corte sin música sin nada solamente para cumplir con los ya regresamos con Semanario 1 Radio bienvenido al carnaval aquí está la fiesta principal amor mío hay que jarañar acompáñame a bailar EOA gozarás en el baile más tradicional a gozar amame los tres días que el orgullo sea total a gozar en la fiesta grande de los truceños sin derrochar el agua cuidémosla para que en el futuro también festejen las nuevas generaciones yo no sé lo que haré estos días estoy sentible en paz Agua Pack el agua de todos esta entidad es regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social en Cerámica Gladimar ponemos diseño a la obra porque si estás pensando en remodelar tus ambientes encontrarás en nuestras tiendas un equipo de arquitectos listos para asesorarte de forma personalizada y totalmente gratuita descubre todo lo que podemos hacer por ti trabajemos juntos tu proyecto y aprovecha el 20% de descuento en pisos y revestimientos grifería y sanitarios para remodelar tu casa es tendencia para que como paciente jamás te vuelvas impaciente de tanto esperar en Chávez te ofrecemos una atención ágil así además de ahorrar dinero ahorras tiempo Farmacias Chávez precio ético si tienes una obra en mente vamos a construir vamos a construir con Cemento Canva máxima resistencia si tienes un gran proyecto vamos a construir vamos a construir con Cemento Canva máxima resistencia con Cemento Canva máxima resistencia Cemento Canva Cemento Canva máxima resistencia Con Cemento Camba Máxima resistencia Cemento Camba Cemento Camba Si vas a construir, hazlo con Cemento Camba El cemento de máxima resistencia Hay peligros que no los ves, pero existen Escuchar música y jugar play en el cuarto No tiene precio Laura y Ronnie lo saben Eso es lo que más les gusta de los sábados Pero a Laura se le ocurre Sacarse una selfie Con el celular enchufado a la corriente Es la mejor selfie de la vida Pero ella sale mal Cuando está a punto de tomarse Otra selfie Siente un fuerte olor a quemado Y el cable empieza a humear Ahí se dan cuenta De que acaban de hacer algo mal Han enchufado todos los artefactos eléctricos En una sola toma de corriente En verdad Tienen un lío tremendo de cables chipados No coloques muchos artefactos eléctricos En un solo enchufe Esto podría causar incendios o choques eléctricos Si tenés muchos artefactos eléctricos Usa una regleta Prevenir es vivir Es una orientación Decre Empresa supervisada y regulada por la autoridad de fiscalización y control social de electricidad Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres Como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a manos O la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa Cada vez somos más los que elegimos disfrutar una botella de dos litros retornable A solo 8 bolivianos precios sugeridos Coca-Cola Vivamos más retornable Venga, lo estamos esperando Agarre su terreno y será sale del tundi Y el barrio será sale del sur Y esto sale Venga de una vez agarre su terreno Aproxímese Venga acérquese Sobre la carretera Sobre la avenida Metropolitana Y vente pa'ca con ganas En la zona sur de Santa Cruz está Será sale del tundi Venga Será sale del sur Al barrio Será sale del sur Y venga Será sale del sur Al barrio Venga Pero venga ya A vivir con toda su familia Que espera Aprovecha esta oportunidad Que tierra y techo Te lo da Ya tú sabes Su terreno lo espera Lo espera Agarre un loquecito Y bien baratito Para que viva siempre Ahí tranquilito De traer el plan 3000 Su lote Acredito Y bien baratito Venga se corriendo Ustedes y su familia Y quién lo diría Que tierra y techo Te lo da Con toda garantía Se la sale del tundi Venga Se la sale del sur Al barrio Se la sale del sur Y venga Se la sale del sur Al barrio Tierra y techo Avenida irá la 712 Frente a la terminal Teléfono 339-4883 Aguaí te trae dulzura Aguaí te trae dulzura De la caña a tu boquita Díselo Azúcar Aguaí La única sin azufre Búscala ahora Con 10% Más azuquitar Azúcar Aguaí La única sin azufre añadido En el proceso de refinación Continuamos Con Maggie Talavera En Semanario 1 Radio Ella se ha cansado De tirar la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miro ningún espejo Pero se siente toda guapa hoy Ella se ha puesto No puede ser posible Me olvidé de los horneados únicos ¿Dónde están? Habían tantas bolsas Me olvidé de darle a Tania Monge Llegaron después de mi primer invistado ¿No? A Delmar A Carlos ¿Vos le vas a llevar a Carlos Mesas? Por favor Es que estos son Es cortesía de horneados únicos Que además voy a aprovechar Vas a disculpar Gustavo De felicitar a mi querida señora Luz Marina Mercado de Suárez Arana Ha recibido una medalla Al mérito municipal En una de las sesiones del consejo Debe haber sido ayer Porque anoche le he visto la foto La felicito además La pinchulearon Está de pintudanga La señora Luz Marina Tiene un mérito Extraordinario Esta señora Es la mamá De gente Extraordinaria Está Rubén Darío Suárez Arana De las orquestas Mi querida Lindy Que es la que Es la hija menor Pero es la que está a cargo De horneados únicos Que nació De unos horneaditos Que ella le mandaba A los chicos Que estaban estudiando aquí Para que se Ayuden en los estudios ¿No? Y tengan como pagar Su transporte Así comenzó Horneados únicos Oye Y vos tenés una Gustavo tiene Usted Doctor Perdón Tiene una cuota De responsabilidad Aquí Porque La miniatura De los horneados únicos En parte Viene por Sugerencia De uno de los Consumidores De horneados únicos Que es el doctor Gustavo Pedraza Las miniaturas De los bizcochitos Así que por favor Hágame el favor De servirse Bueno ¿Por qué ha tenido Que Abandonar Nuestro Estudio El candidato A la presidencia De comunidad Ciudadana Carlos Mesa Gustavo Bueno Hay un programa Que hay Se lo desarrolla En En cada una De las ciudades ¿No? Y La comisión De estrategia Departamental Nos conduce Nos conduce Y ellos son Los que están Con los horarios ¿No? Reuniones Entrevistas Reuniones Conversatorios Entonces Hay una actividad Muy intensa Que la estamos Desarrollando Desde ayer En Santa Cruz Como lo hemos hecho En Tarija En Potosí En Sucre Y en Cochabamba Así que La actividad Política Había sido En este siglo Mucho más Intensa Que cuando yo Estaba En mi época Universitaria ¿No? Ahora Hay mucho Es mucho más Exigente Y la entrada Al Al campo Político En una Época tan Dinámica Como esta Sin duda Que exige Mucha dedicación Y así lo estamos Empezando a hacer Y creo Ya Magui Ahora Estábamos hablando Me quedé con una Pregunta Mira vos Que no le pude hacer Que me hubiera encantado Hacerle El 10 de mayo De 2005 Carlos Mesa Se negó A promulgar La ley De hidrocarburos Y había dicho Que no lo iba a hacer Porque esa ley Servía de instrumento Para dividir a Bolivia ¿No? Finalmente La ley 3058 Fue aprobada El 17 de mayo De ese año Por Armando Bacadí Que era presidente Del Senado Yo quería preguntarle A Carlos Mesa Si en algún momento Se arrepintió De no haberle Firmado la ley Y que Comentarle Que me llamó La atención El recurso De la frase Instrumento Para dividir a Bolivia Que es muy recurrente En la política Boliviana En el discurso De la política Boliviana Todo es Para dividir Bolivia Cualquier cosa Que hace El opositor O tu contrintante Político Es Para Dividir Bolivia O porque es Un vendepatria O porque es El enemigo Del país No sé ¿Por qué hay Esta facilidad De recurrir A estos Gricheos A estas frases ¿Es por convencimiento? Yo creo que es Por la misma ¿Por presión? Realidad territorial ¿No? Bolivia Antes De ser república Lo que es Bolivia Ahora Fue Colonizado Por dos Vertientes ¿No? Por el río Paraguay En lo que nos toca a nosotros Y por Lima En lo que le toca La parte andina Entonces Esa es La parte histórica Y la parte De los pisos Ecológicos La naturaleza El territorio Es prácticamente Casi fracturado ¿No? Porque tenemos Una parte Andina Y tenemos La gran Casi 70 y algo Por ciento De territorio Tropical Amazónico Chaco Llano Entonces Culturalmente Hablando No tenemos Una sola matriz O sea Tenemos Históricamente Dos matrices Y culturalmente Tenemos diversas matrices Entonces No nos ha Alcanzado El tiempo Todavía Y el estado Con toda su debilidad Toda esa Realidad política Que tenemos No ha Logrado Consolidar Una visión Nacional Cohesionada Unitaria Pareciera que Nuestra fractura Territorial Nos mantiene En tensión Permanente Entonces El dispositivo De dividir Bolivia Es tradicional ¿No? O sea En el caso Por ejemplo Del juicio Injusto Que ha llevado A cabo Este gobierno A partir del 2009 ¿No? Supuesto Separatismo ¿No? Es para mí Por ejemplo Un dispositivo De orden Político ¿No? ¿Para qué? Para un dominio Que profundice Además Esta visión ¿No? Entonces Y no olvidemos En el 59 También ¿No? Después de un proceso Revolucionario Muy intenso Cuando En aquella época Que el presidente Silio Suazo Creo que Ofreció pasaportes ¿No? A quienes querían Dividir Bolivia Entonces Se ha convertido Recurrentemente En un dispositivo Político Coyuntural ¿No? Este gobierno Lo ha usado Muy efectivamente En cuanto a Dominio En cuanto a Opresión Pero Ha sido uno De los hechos Que le ha quitado Legitimidad Por ejemplo O sea El hecho Del separatismo Desde el punto De vista político Ha sido ventajoso Para un manejo Interno Pero ha sido Completamente Equivocado Para una gestión Del poder Hacia la sociedad Entonces Yo creo que El gobierno Está pagando Ahora El precio El costo De ese gravísimo Error De estar Encarcelando Gente inocente Que no tiene Nada que ver Con un separatismo Supuesto Que se parece Mucho Al del año 59 Ahora Sin duda Esto es una Acumulación De siglos ¿No? Histórica Claro Es la tensión Por ejemplo Yo En una parte De la historia Nos muestra Que cuando Se divide Se traslada A la sede A finales del siglo 1899 Cuando hay la guerra federal Y se traslada A la sede A la paz Nosotros teníamos Buen vínculo Con Chukisaca Con Con Chukisaca Y por qué Y por qué Teníamos Buen vínculo Porque había Enlazos Comerciales ¿No? Los circuitos Comerciales Eran intensos Cuando el poder Estaba gestionado Desde Chukisaca Cuando se traslada A la paz Se estructura Un nuevo circuito Comercial Con Perú ¿No? O sea ¿Qué hace? ¿Cómo deja Santa Cruz Ese traslado Político? Deja Sin el circuito Comercial Que teníamos Con Chukisaca Por lo tanto El alejamiento Podríamos La economía Se deprime En Santa Cruz Y de ahí viene El memorándum Del 1904 O sea A los cinco años De este suceso Entonces a partir de ahí Por ejemplo Las tensiones Con la paz Son históricas O sea Son permanentes Esa 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 Tensión Con el centro Andino Ahora por ejemplo No ha Disminuido Su intensidad Y esa visión Que decías al principio Andinocentrista Más bien Se acentúa De una manera Constante En el siglo pasado Después de la mitad Después de la revolución Y es un sello También En la política Nacional Sí Al punto De que nos han convencido De que no puede Un cruceño O una cruceña Aspirar a ser Presidente de Bolivia No nos han convencido Yo creo Oye Es que he escuchado aquí A los cruceños Decir No Es que No Imposible No pueden No van a ganar No votarían Por un cruceño Los mismos cruceños Yo tengo la siguiente Hipótesis Que lo he escrito En unos dos artículos O sea De esta nueva Centralidad política Cruceña En los últimos dos años La sociedad cruceña Se ha Politizado En el mejor sentido De la palabra Ha tomado conciencia De un rol En el campo político Las mujeres Sobre todo Los jóvenes Las plataformas Esa demanda Permanente Y lo ratifico Aquí Cuando salieron Las uñas Barreté Cuando salieron Las plataformas Yo escribí Un artículo Qué bien Eso para mí Es un florecer De un nuevo Protagonismo Cruceño Y ese protagonismo Está en el campo Político Que todavía No se traduce De manera Concreta Y efectiva Está madurando En candidaturas O en ejercicio Directo No tengo dudas Magui Que todo el proceso Político En los últimos dos años Se ha centrado En Santa Cruz Desde la sociedad civil El poder central Estatal Sigue en la plaza Murillo Deslegitimado Desgastado Pero el poder De la sociedad civil Esa centralidad Política Está aquí Y eso se ve Cuando se convoca A CONADE A comités cívicos A partidos Todos vienen acá Entonces Estas evidencias Nos hacen inferir Que se está madurando Ya hacia una etapa Progresivamente Donde a Santa Cruz Le tocará conducir El país No como Santa Cruz Estamos hablando De actores políticos Que van a Incorporar una visión Nacional Progresivamente Como la que estamos Trabajando ahora Para que Hayan Presidentes Eso es un proceso Sin duda Mira Otra de las preguntas Que se me quedó Para Carlos Mesa Y tendrá que esperar Y esta la he tomado De la gente Que estaba ya Atenta a la entrevista Le pido disculpas Esta era una Pregunta De Ebaldo Fischer Le pido disculpas Porque se me quedó ¿Por qué Goni Está en el exilio Y no usted A Carlos Mesa? ¿No? Pero Se la voy a hacer Ebaldo Carlos Mesa Se ha comprometido Estoy segura De que Está abierta Ya la puerta Va a volver Sin duda Va a haber Oportunidad De comenzar Eso Alfrí Yo tenía Un contrapunteo Que se la puedo hacer A Gustavo Yo creo que Gustavo También puede responder Que lo acerca Y que lo aleja De Morales Y García Y ya nos ha dicho En realidad Con esta Última intervención Que hizo Antes de irse Que lo acerca Y que lo aleja De Víctor Hugo Cárdenas Cortingo Siempre se conversó Con Víctor Hugo Cárdenas ¿No? Y hemos dicho Hay apertura No solamente A Víctor Hugo Cárdenas Sino a todos Quienes tienen deseo De recuperar la democracia Concreto Con Víctor Hugo Cárdenas Hay más posibilidades De acuerdo O de desacuerdo Con todos Con todos Los actores políticos Hay No Víctor Hugo Cárdenas Primero Yo creo que está Está la posibilidad abierta De conversar Oscar Ortiz Igual Igual Es que me estoy acordando En el caso de Oscar Ortiz O Rubén Costas Que están en el mismo bando Nosotros respetamos De una manera Considerada Ernesto Suárez Llegó a decir Que el riesgo Que estaban corriendo Los bolivianos Era pasar De un caudillo autoritario A un caudillo letrado Nosotros Particular Personalmente Y eso lo sabe Carlos Mesa Y lo dice él Y lo decimos todos Yo no sigo caudillo Yo sigo causa Yo abrazo causa ¿No? Libertad Democracia Ley Salud Educación Esas son mis causas Medio ambiente No abrazo Nombres de personas De seres humanos De individuos ¿No? Son las causas Las que me convocan A mí A estar en esta En esta acción política ¿No? Igual que Carlos Mesa Lo ha dicho Que está próximo A Carlos Mesa Hay más cosas Que lo acercan O que lo alejan De estas personas Que estoy nombrando Víctor Hugo Cárdenas Óscar Ortiz Rubén Costa Jaime Pazamora Félix Pazzi Virginio O Virgilio Lema ¿Cómo es? Virginio creo que Estamos más cerca Nuestra primer cercanía Magui Es la gente Y lo que quiere la gente Esa es La causa que abrazamos Todos De los actores políticos Estamos más cerca De los que persiguen La renovación ¿Quiénes son? No quiero calificarlos O sea En este caso No quiero pecar Dame nombre Nunca voy a Calificar O adjetivar A un adversario político No quiero Aquí no se trata De adjetivo No, no Sin duda Si Tratar de tener Una figura más clara Para ver Qué posibilidades hay De acuerdos Entre quienes Porque Dudo mucho Que lleguen Los nueve frentes Hasta octubre No creo Ni siquiera Que sea saludable Tampoco creo En un frente único No me voy a ir Al otro En política Siempre digo El dos más dos Puede ser tres ¿No? Entonces Vamos a Continuar conversando Como siempre Lo hemos dicho O sea Nosotros Tenemos que Considerar Que una articulación Tiene que permitir Una victoria No podemos hacer Una articulación Que nos disminuya Apoyo popular O sea Tenemos que Articular Con actores políticos Que sumen De verdad Y que además Llenen las expectativas Que tiene la sociedad De unidad Útil De unidad Que sirva Para derrotar Al autoritarismo Digamos Al régimen Que quiere perpetuarse ¿No? No hacer una unidad Con todos Que al final de cuentas La sociedad Lo percibe Como ¿No? Un frente tradicional Un grupo De partidos Que han estado En el pasado En el ejercicio Del poder Por lo tanto No queremos eso Dice la sociedad En todos los estudios Que hacemos Preferimos Una articulación Fresca Nueva De gente Que de verdad Quiera la renovación Y esa es la Ideal Digamos Unidad Que está buscando También En la sociedad Ahora Gustavo Todos han tenido Parte En el pasado ¿No? Sí, sí El mismo Carlos Mesa Es parte del pasado En distinta medida ¿No? Estamos hablando De partidos ¿No? Ahora ¿Cuál es la figura Que está en cuestión? Es el modelo De partido O sea La organización Que es mediadora Entre el Estado Y la sociedad Es la que se ha desgastado Y los líderes De estas organizaciones Por una sencilla razón Porque cuando les ha tocado Gobernar No han logrado ¿No? Incorporar O renovar La política ¿Qué quiero decir con esto? Que la militancia Es la que asume Sin calificación A veces de capacidad Casi siempre O sea El Estado Tiene que ser administrado Por gente capacitada Para eso No puedo yo poner De director De una entidad A quien mejor campaña Haya hecho O sea Ese es el clientelismo O sea Yo tengo que poner De autoridad A quien tenga capacidad La mejor capacidad Para gerentar Para administrar El Estado Porque eso implica Planificación Eso implica Monitoreo Medición de resultados Etcétera Etcétera No es solo Que yo soy El compañero Que hizo la campaña Yo quiero ser Director o ministro Y por lo tanto Yo hago Lo que no sé Yo estoy pensando En el tema De posibles alianzas Y no me queda Todavía claro ¿Cuáles van a ser Los parámetros Que ustedes van a considerar Para sopesar Esas posibles alianzas? Porque con los nombres Que he citado No da Para medirlos Por parámetros De partidos políticos Excepto Víctor Hugo Cárdenas Que está con la UCS Los otros Son partidos Y Virgilio Lema Que está con el MNR Digamos que son siglas Tradicionales ¿No? Todos los otros Han tenido que remozarse En siglas Que han emergido De Innovaciones Por decirlo De alguna manera Una cosa Que te quede seguro Mike Nosotros vamos a hacer Todos los esfuerzos Por articular Digamos Una 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 Y cohesionar Un frente Que permita Derrotar El autoritarismo Cuando digo Que permita Derrotar El autoritarismo Estoy diciendo Que le dé seguridad A la sociedad Para que El elector vote Por esa opción Y eso nosotros Lo hacemos Con investigaciones Lo hacemos Con sondeos Es decir No tomamos Decisiones De una manera Espontánea ¿No? O improvisada Entonces En el curso De la campaña Eso se va a ir esclareciendo Y vamos a tomar decisiones En el mejor sentido O sea No vamos a replicar El modelo De que yo quiero ganar Porque yo Este es mi proyecto No Este proyecto No tiene dueño No necesitan Incribirse En un libro O tener un carnet Para ser parte De este proyecto ciudadano Cualquier boliviano Boliviana De cualquier clase O estatus social Puede ser parte Con solo la intención De estar presente Para recuperar La democracia Preservar la libertad Instituciones Justicia Etcétera Entonces Esa es la La idea Matriz Directriz Diríamos Ahora ¿Dónde sitúan Ustedes La propuesta De comunidad ciudadana? ¿Cómo la califican? ¿Qué son ustedes? ¿Son liberales? ¿Son conservadores? ¿Son socialistas? ¿Son comunistas? ¿Son plurinacionales? Las etiquetas De la izquierda El siglo XXI De la derecha Tienen Más de 200 años ¿No? Y yo en esto Soy muy riguroso Y digo No hay que reducir O no hay que poner En camisa de fuerza En el siglo XXI Etiquetas O categorías Que son De hace Más de dos siglos Entonces Uno de los grandes Defectos nuestros Por ejemplo También en la educación En todo Miremos El siglo XXI Con ojos Del siglo XXI Por eso Yo no puedo decir Yo soy de izquierda Yo soy de derecha En el pasado En el siglo pasado Teníamos Participación En los movimientos Progresistas Por ejemplo En la época universitaria ¿No? Hemos sido parte De todos estos movimientos Contra la dictadura En tendencias De la izquierda Moderada Del centro Pero En este siglo Magui Hay Lo que se llama Derecha Que hacen Lo que las izquierdas E izquierdas Que hacen Lo que las derechas Hicieron en el pasado Por lo tanto La sociedad No le interesa eso En los estudios Que se hacen La sociedad No tiene Un mínimo De interés En que este es liberal Este es la derecha Este es izquierda No Nosotros estamos Respondiendo A una demanda De la sociedad Que quiere resolver Los problemas De empleo De salud De educación De corrupción De justicia Entonces No reduciría Yo soy un liberal Yo soy un tipo De izquierda Yo soy un progre Del siglo XXI O sea Yo no me quiero reducir Y nuestro pensamiento No quiere reducirse A una etiqueta Que desde mi punto de vista Ya es obsoleta La etiqueta Para decir A un grupo Más Este izquierdo Este derecha Desde mi punto de vista Ya es inútil Y es obsoleta Entonces Nosotros estamos Con una visión Moderna De este siglo Que queremos ofrecerle A la nueva generación Política Y a la antigua Generación política Una opción Donde El conocimiento La educación La preservación Del medio ambiente Sean los temas Centrales Desde la gestión Del estado Pero a ver Uno puede calificar En función A las decisiones O a la visión Que tengan En varias áreas Por decir Desarrollo Ambiental Continuidad De la ampliación De la frontera Agrícola Desarrollista O freno Control Regulación Rígida Regulación No a los Biocombustibles Por decirte No sé ¿Qué visión Sobre eso? Nueva matriz Energética Sí Energía limpia ¿Qué significa? No depende Por ejemplo Lo del etanol Sí al etanol Sí al etanol Privilegiando La productividad Incrementando La productividad En vez de Producir 45 toneladas De caña Por hectárea Llegar a las 80 Antes de pensar En deforestación Es decir Sí Sí a la biotecnología Para el incremento De la producción Sí a las exportaciones En función de Equilibrar también En todo sentido Exportemos carne Paraguay exporta Más de mil millones De dólares anuales Exportemos soya Exportemos todo Lo que nosotros Producamos Pero Magui Una idea central Que es la que nosotros Tenemos No basemos Nuestra economía Solo En Productos tradicionales ¿No? Sino también Exportemos inteligencia O sea ¿Por qué nosotros No podemos Empezar A que crezca Por ejemplo El ecosistema Que hay en Cochabamba En Cochabamba Hay una empresa Jalasoft Que tiene un circuito De trabajadores Jóvenes Creo que son Como mil doscientos Que están exportando Software A Estados Unidos A Europa Ese caso Por ejemplo ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando Que los bolivianos Tenemos la capacidad De competir En el mercado internacional De la nueva economía ¿Cuál es la nueva economía? La economía Del conocimiento La economía De la revolución industrial En el siglo XIX El emblema De la revolución industrial Fue la locomotora a vapor En el siglo XXI El emblema De la revolución Digital Es este celular Es este aparato ¿No? Que tiene Adentro Tiene la capacidad De acceder a información Sin ningún tipo De límite Entonces Tenemos que Invertir Para que la inteligencia De los jóvenes De estos emprendedores Pueda ser apoyada Desde el Estado Con políticas públicas Para que cada quien En función A su capacidad Intelectual En función A su conocimiento Pueda configurarse Como un nuevo actor En la economía En esta nueva economía 4-0 En esta economía Que se le denomina Naranja Digamos ¿No? Entonces No quedarnos En las exportaciones De productos agrícolas O agroindustriales Sino avanzar E invertir Desde el Estado Con políticas públicas Concretas Para generar incentivos Fondos de crédito De fácil acceso A estos jóvenes Profesionales Que casi el 55% Está sin empleo Profesionales Que están sin empleo Jóvenes en su mayoría Entonces Hay que también Dar un salto En el modelo De la economía No solo Fortalecer la que hay Sino también Generar Cambios disruptivos Que nos van a ayudar A ampliar nuestra economía Y nos van a ayudar A que los jóvenes Las futuras generaciones Tengan pues Acceso a Fuentes laborales Propias Hablando del modelo De la economía ¿Cuáles son esos cambios? La matriz De esta economía De la que vivimos nosotros Es extractiva Desde que nacimos Como república Nuestra economía Es extractiva Minerales Estaño Plata Gas ¿En qué nos perjudica esto? Que nos hace dependientes De un recurso natural O sea Lo que nos dio la naturaleza Explotemos Vendamos Y los presupuestos Nacionales Y departamentales Se hacen en función Al precio De ese recurso natural Es decir Dependemos Como estado La educación ¿Cuánto se invierte En educación? Depende de cuánto Vale el barril de petróleo ¿No? ¿Cuánto se invierte En salud? Depende de la libra El precio de la libra De la plata O la estaña Entonces Esa matriz Extractiva Hay que cambiarla Por una economía productiva Donde sea estable El precio ¿Por qué? Porque va a ser Una economía nuestra Es decir ¿Por qué no podemos hacer Lo que ha hecho Paraguay? Paraguay produce Más de 14 millones De toneladas ¿No? Tienen Casi 10 millones De hectáreas Un poquito menos Nosotros No salimos Del millón De hectáreas Nosotros no salimos De nuestro acto ganadero Un poquito más De 9 millones ¿No? Los uruguayos Los paraguayos Tienen 2 o 3 4 veces más Que nosotros En el caso de Uruguay Entonces Nosotros tenemos Condiciones Naturales Tenemos condiciones Humanas Lo que no tenemos Son condiciones Políticas Desde el Estado Porque tenemos un Estado Que en vez de facilitar Procesos económicos De innovación De progreso Los dificulta Hacer una empresa Cuesta aquí 3 meses ¿No? Exportar aquí cuesta Un trámite De 6 meses En vez de que el Estado Sea un incentivador Se convierte En una barrera El Estado Solo con no serle barrera A la iniciativa privada Le estaría dando Un gran apoyo Yo te iba a decir O sea Eso pasa necesariamente Por un cambio En la relación Estado Sector privado Estado Sociedad Modelo de gestión ¿No? Por ejemplo ¿Por qué No hemos podido salir De esta situación? Porque desde la revolución De 52 No se han consolidado Las instituciones Todos los Estados Del mundo Se han desarrollado Con instituciones fuertes País que no tiene Instituciones sólidas No estamos hablando No solo del legislativo O la justicia Estamos hablando De todas las entidades Reguladoras INRA ¿Cuántas veces al año Se cambian directores? ABT ¿Cuántas veces al año? Todos los directores De todas las instituciones Públicas de este país Son interinos Y tenemos 13 años ya ¿No? 13 años Con directores interinos Nombrados por el partido Para que hayan trabajo Para el partido ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Nosotros por suerte No tenemos partido ¿Qué vamos a hacer? No tenemos que darle A nadie A pagarle con una pega A nadie O sea Hay que convocar A concursos de méritos Hay que designar A los mejores Para la gestión del Estado O sea Hay muchos profesionales Jóvenes Mujeres Hombres Que pueden cumplir Más allá de lo que ellos piensen Nosotros tenemos que ver Sus capacidades O sea El gerente de una empresa Tiene que estar formado Pues para gerentar una empresa No tenemos que poner De gerente una empresa O de una institución A quien haya hecho Una mejor campaña O sea Si nosotros Hacemos esto Del clientelismo Vamos a replicar El modelo tradicional O sea Yo no he tomado La decisión De entrar en la política Para hacer lo que Todo el mundo hace Para eso me hubiera quedado En mi casa Mi querida Maggie Tranquilo Cuidando a mis hijos Que es ahorita Lo que es más extraño Ahora Tenemos que ir cerrando La entrevista Pero Quiero cerrar Con un tema Que es de fondo Vos hablabas De la desinstitucionalización Y este tema Que tocabas La urgencia De recuperar La meritocracia Se llama Si Si Es Meritocracia Y digo Como romper Este círculo vicioso Que además Está instalado Es la cultura De la corrupción De los avivados Y en todo En el sector público En el sector privado En las universidades Ni se diga Desde el tema De los exámenes Todo PCA Que se venden Las pruebas De que se regalan Los cupos A los dirigentes A los docentes Es Un escándalo Por donde ves Está podrido Se puede Desde el estado Desde las instancias De los niveles De gobierno Desde una cabeza Generar una cultura De transparencia Una El MIR Le llamaba La revolución Del comportamiento Y vimos en que quedó Bonito el nombre Pero Se puede generar Pero absolutamente Yo estoy seguro Que si se puede La humanidad A lo largo De 7000 años Ha construido Lo que se llaman Las instituciones Y las instituciones Son reglas de juego O sea La universidad Para qué Es para enseñar Para aprender Para investigar La autonomía Para qué Para la autogestión Para la planificación No para Para proteger La mediocridad El co-gobierno O sea Es una democracia interna Y la universidad Ha quedado En lo que está ahora Porque son grupos Reducidos Los que controlan El poder Se ha replicado En la universidad Lo que pasa En el estado Porque las licitaciones Públicas De obras Grandes obras Hay la comisión Hay la coima Porque la coima Define Quien se adjudica Una obra Porque ese proceso De licitación De adjudicación Es obsoleto Es entre cuatro paredes Hay que abrirlo Hay que transparentar La utilidad Lo que le llamaríamos Una licitación Con libro abierto Todo mundo Tiene que saber Cuánto es la utilidad Que una empresa Puede tener Con la construcción De una obra Y si hay modificaciones De precio De materia De insumo Bueno Tendrá que haber Una modificación Si nosotros No cambiamos El sistema De compra pública De licitación pública La corrupción Maggi Se va a seguir replicando Una primera tarea Que tenemos Es cambiar El sistema De licitación Y de compra pública Hacerlo transparente De manera que La corrupción Ahí pueda ser Cortada en origen Segunda cosa La corrupción Se reproduce También En los trámites Engorrosos Esta frase Que siempre la digo Crea dificultad Para vender facilidad En una tramitación De exportaciones De pólizas De trámites De licencias Etcétera Si nosotros Simplificamos Los trámites En todo Gobernación Alcaldía No va a haber Dificultades A las que se ha sometido Torturado el ciudadano Ahora Es una tortura Sacar una licencia Operación Una licencia Ambiental Una licencia De conducir Yo no puedo Estoy hace 15 días No puedo Simplemente no puedo Quiero renovar Y no puedo Entro al sistema No hay No hay No hay Voy Hay unas colas Que hay Hay que hacer De 4 horas No se puede Entonces Eso tiene que cambiar ¿Por qué no podemos Usar este aparato? ¿Por qué tenemos Que usar plástico? En este aparato Uno puede guardar Su licencia Uno puede renovarla O sea La tecnología Como lo fue El motor Como lo fue La locomotora En el siglo XIX Esto es Ahora el emblema De nuestro desarrollo En este siglo Y tenemos que mirar El siglo XXI Con lo que se ha Desarrollado La humanidad Hasta ahora Con ojos Del siglo XXI Entonces Hay que Cambiar Lo que te he comentado Licitaciones Compras públicas Tramitaciones Y vamos a Reducir niveles De corrupción De una manera drástica Si no hacemos eso Vamos a repetir La revolución Del comportamiento O sea Y yo No ingresé En este desafío Para hacer Lo mismo que se hace Para eso te digo Me hubiera quedado En mi casa En tu campo En mi campo O en mi casa Querido Gustavo Muchas gracias Sigo viendo Las imágenes De Venezuela Terrible Qué triste Lo que está pasando En Venezuela Tenemos que ir cerrando Pero vamos A un corte Antes del cierre Yo poniendo Música Por favor Horneadito Llevarle Me lleva una bolsita A muñeca Y a Carlos Al candidato Carlos Mesa Este Que Se quede Con el sabor De horneado único Gracias Para que cambie Para que le Ayude a cambiar El discurso Mierda de chica Estoy mala Gracias Un gusto Como siempre Gracias Niña Camba De César